Pero tú no sabes qué tipo de material es el que está utilizando para, como dice el Dr. Galván, aplicarse o hacerse el tatuaje. Ahí viene un gran problema y un conflicto terapéutico que yo llamo, porque si bien es cierto, actualmente los láseres que son para eso, que son láseres especiales, como es el Q-Switch, que es un láser muy específico, te puede abarcar todos los tipos de colores, pero las mezclas de los colores, muchas veces es un conflicto porque puede provocar incluso una reacción de tipo alérgica o una complicación. La gente tatuada tiene los ganglios linfáticos llenos de pigmento, de por vida. Hace poco fuimos a Argentina a un congreso, el doctor y yo, y nos tocó ver cómo un anatomopatólogo mostró las necropsias de reos de la cárcel y mostró los ganglios llenos de pigmento. Entonces no sabemos a los años que pase con esto. Por eso la pregunta es, ¿vale la pena tatuarse?